Entonces tomamos decisiones de tomarnos estas tierras por hace muchos años y nos ayudaron pues también gente de la izquierda, gente que ha sido de lucha también así como hicieron en Bogotá, que estuve viendo un video que en Bogotá también esto ayudó a una parte de... Sí, Paquera Paquera, también hosteleros a personas que también vivían situaciones complejas El hecho de uno tener a veces un terreno, tener algo en la vida entonces toca lucharlo porque el gobierno no le va a dar nada tan gratis a usted ni le va a regalar Entonces es una forma que el pueblo necesita, el pueblo es el que manda No los gobiernos, los gobiernos imponen impuestos, imponen cantidad de cosas y oprimen al pueblo Entonces la idea era poseer estas tierras como en muchas partes y así se ha colonizado, Siloé también ha sido colonizado también así Los pueblos, las gentes campesinas se han venido a posesionar de terrenos y se han hecho periferias, casas y ahora hay casas bonitas en el sitio de Siloé es muy lindo, es hermoso, es de gente trabajadora no es como ahora se lo pintan que son perrilleros, que son gente mala que son gente bandolera que son matones, que son asesinos yo no miro a mi pueblo ni a mi barrio ni como una gente la veo así yo considero que en el que uno vive uno nunca va a hablar mal de donde uno vive porque uno nació allí si a uno no le ha pasado cosas ni le han pasado porque hay gente que se va al extranjero a hablar ay yo no vivo allá, allá me pasó esto, allá me pasó lo otro, allá fue eso en todas las partes suceden cosas en Estados Unidos, en la Patagonia en la Patagonia chilena lejos en el caso son cosas como esas entonces uno no, nunca, yo he visto colombianos que se han ido a hablar de nuestro país que no está bien ellos sufrieron cosas y la suerte de una cosa porque el mundo es así, de vuelta pero la mayoría de los pueblos han sido obreros son trabajadores que han luchado para conseguir algo para conseguir cualquier si no tiene, a veces un empleo justo o no le dan dinero suficiente hay gente que lo adquiere todo entonces no necesitan ir a coger terrenos ni hacer cosas extrañas debe ser la necesidad de un pueblo con necesidad, tiene que hacer sus cosas conseguir un terreno con necesidad no tiene como pagarlo no hay forma ahora al menos un poco ahí ha habido como formas de hay formas de pagarte lotes y apartamentos y ahora con la llegada de Petro el poder qué? hay que esperar esperar a ver lo de Petro esperar a ver qué pasa pero tenés esperanza tenés esperanza si pues qué más puedo esperar que los gobiernos que pasaron son los gobiernos tremendos porque yo he oído morir mucha gente morir gente muerta y masacres que no había por el estado que pasó los gobiernos que han pasado de muchos años en esta� si después